Vamos a hablar de ella ahora con Maravillas de Magdala. Ya lo sabéis, la conocéis muy bien, es colaboradora habitual en nuestro programa, es terapeuta excelente, profesora de Cábala de Seña Evolutiva. Y hoy se ha pegado un viaje de no sé cuántos kilómetros para estar con nosotros aquí, en Pandora, cuando son las 6 y 54 minutos de la tarde en España. Hola, Maravillas, qué maravilla tenerte. ¿Cómo estás? Feliz solsticio. Feliz solsticio, es verdad. Hoy es la noche, hoy es el solsticio. La estrella de Belén que veremos hoy. Madre mía. ¿Qué marca eso? ¿Tiene algún significado? Que se dé este fenómeno astronómico justo hoy. Marca un antes y un después. Marca, bueno, lo vamos a ver incluso con el tarot. Uy, qué bien. Fíjate que hace una semana no sabía de qué iba a hablar en el programa. Y estoy trabajando también con Marisa Ventura y con Mónica, que tiene un canal de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. Y hablando de la simbología, tanto de la rosa de seis pétalos, la flor de Lille, de pronto entendí todo lo que me había pasado en Francia este verano. Bueno, ¿te acuerdas que hicimos un programa cuando llegué? Bueno, había cosas… Fíjate por Rennes-le-Chateau, ¿no? Exacto. Entonces, había cosas que me decían que yo necesitaba contrastar y no podía compartir hasta que yo no viera una evidencia física de decir, bueno, necesito mostrarlo, ¿no? Lo recuerdo porque te lo intenté sonsacar en la entrevista y no hubo manera. Ya, pero es que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Una de las cosas que no hablan los esenios es no manejar el tiempo, sino que todo llega en su momento. Hoy es el momento. No había ni sido consciente de que era el día 21 cuando tenía que venir al programa. Todo coincide, sincronicidad. Entonces, bueno, es un antes y un después para el resurgir de los hijos de la luz. Los esenios, después de la crucifixión de Jesús, ellos se dispersaron. De hecho, hay una simbología en el Museo de Israel, en Jerusalén, donde hay una cúpula blanca, que en mi Facebook tengo la foto puesta, yo con las manos así para arriba, que simboliza los hijos de la luz. Y justo enfrente hay un muro de color oscuro que simboliza los hijos de la oscuridad y la lucha que hubo entre los hijos de la luz y hijos de la oscuridad. Los esenios se tuvieron que dispersar. Muchos se fueron a Egipto y otros fueron a Francia. Claro, hablando con Marisa Ventura, yo decía, tienen una relación. Es decir, la misma profecía que rezan los cátaros es lo mismo que dicen los esenios. Y me puse a investigar y me puse a meterme ahí, a meditar, a ver qué relación podían tener los dos. Son lo mismo. Los esenios llegaron a Francia, son los hijos de la luz, la pureza, la belleza, la esencia divina, la luz que hay en cada uno de nosotros. Y los cátaros son los puros, los que llevan la iglesia del amor. Claro, todo es muy simbólico porque cuando me di cuenta, el miércoles pasado, claro, me decía Marisa, ¿qué estarás haciendo? Y estaba todo el tiempo escribiendo toda la información que me estaba llegando. Canalizando. Sí, porque todo estaba escrito en las cartas del tarot. Todo. El secreto del grial, tan anhelado, lo está en el tarot. Y además es mucho más simbólico en el tarot de Marsella que en el tarot reader. Pero tanto uno como otro, según la visión de los personajes, quien lo ha vivido, pues lo ha vivido de una manera o de otra. Claro, son lo mismo. Y el resurgir de la iglesia del amor es justo ahora, empieza ahora. ¿Con quién? Con María Magdalena. María Magdalena. ¿Vale? Que todo coincide, nueva era, era de acuario, la era del matriarcado hay que decir, es decir, veníamos del patriarcado, ahora entramos ya decididamente en el matriarcado. Todo lo que estamos viviendo, es que es, a ver, vosotros quizá no sois conscientes de ello, pero es que estamos viviendo una etapa histórica. Nadie se lo imagina. En la existencia de la humanidad es un cambio de era en todo. Claro, pero fíjate, una cosa. Sí. No es el matriarcado lo que vuelve, es la unión entre el hombre y la mujer. Me encanta que hagas esa distinción. Es que no es lo mismo. El feminismo es lo mismo que el machismo, es otra polaridad. Claro. Con lo cual, volvemos a una polaridad. Si miramos en el árbol de la vida, yo siempre digo que la cábala tiene la solución para todo y nos lo explica todo. Tenemos el pilar de la misericordia, el pilar de la severidad y luego el pilar de la consciencia, que es el central. Fíjate que pensando y mirando el momento de la crucifixión, miro la crucifixión y digo, ¡ah! Simboliza el árbol de la vida. El pilar de la misericordia, el ladrón que se arrepiente. El pilar de la severidad, el ladrón que no se arrepiente. ¿Y dónde está el pilar de la consciencia? El maestro Jesús, donde justo su cabeza toca con Dalt, que es la sefirot del conocimiento. Es el árbol, ¿no? Es el árbol de la vida. El árbol de la vida. La crucifixión fue el árbol de la vida y nos mandaba un mensaje. Todo está conectado. Bueno, yo digo, algunas veces se me va a ir la cabeza. Mi marido se ríe. Y eso es lo que recibiste en esa canalización. Sí, sí. Pero va más allá. Cuando empezamos a mirar el tarón, el tarón nos puede mostrar, carta por carta, nos puede hablar de los siglos. Siglo I pasa esto, siglo II pasa lo otro, siglo III. Pero vamos a ir un poquito más. Sí. Y además te cuenta la historia incluso de cada año, ¿vale? Las cosas que pueden ir pasando. Pero para mí fue muy simbólico hace poco, cuando estábamos en una clase de Kábala, también me llegó una información, porque todos los arcanos del tarot están relacionados con los senderos del árbol de la vida y con las letras hebreas. ¿Vale? Bueno, pues, esta carta que tenemos aquí… A ver, enseñamos a cámaras, ¿eh? Mira, vale. Esta carta es la emperatriz luminosa. Simboliza a María Magdalena. Tiene el cetro de poder y de mando que le da el Maestro Jesús para llevar sus enseñanzas al mundo. Estamos aquí a cámara que se vea claramente. Así se ve todos los matices. ¿Ves el cetro? ¿Veis el escudo con el aguilucho? Sí. Vale. Mirad la siguiente carta. El emperador. ¿Veis que está de lado? Sí. Vale. ¿Veis que lleva otro cetro de poder? ¿Quién creéis que es? ¿Quién creéis que es? Uy, ahora me has pillado. Yo lo primero pedir disculpas por si alguien se siente ofendido por mi visión, ¿vale? Es mi visión. No tenéis que creerola. Es mi visión. Es Pedro. ¿Quién es? Pedro. Le arrebató el poder a María Magdalena. ¿Cómo sé que es Pedro? Hay más simbolismo. ¿Cuál? Primero, no está de frente, oculta algo. En las piernas. ¿Veis el cruce de las piernas? Sí. Vale. Pues si no... ¿Cómo murió Pedro? Ah, esto es un examen. Boca abajo. No. Es que en religión no son muy buenos, tengo que decirlo. Crucificado, boca abajo. Sí. Vale. Son las mismas piernas. Fíjate, el colgado. Y son las mismas piernas. ¿Están cruzadas igual? Igual. ¡Buah! ¿Os dais cuenta? Vale. Todo esto tiene que cambiar. ¿Cómo? Con una muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque todo, todo, absolutamente todo, el rey, todo el poder, todo lo material, tiene que cambiar. De hecho, la muerte mira hacia el futuro, ¿vale? Para emprender algo nuevo. ¿Con quién? Con la energía del amor, del equilibrio. ¿Vale? La templanza. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que los que tienen el poder, la oscuridad, no quieren que eso ocurra. El diablo. Y separan al hombre y a la mujer para que entre ellos haya odio, resentimiento, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó? Ya veréis. ¿Cómo se llama el virus? Corona. Fíjate, la corona. La torre. Se ve en el tarot de Raider y también en el de Marsella. Exacto. En los dos. ¿Y qué pasa con la corona? Entra un rayo y la tira. Vale. Esto es donde estamos. ¿Dónde estamos ahora? Esto es donde estamos. Vale. En el árbol de la vida tenemos que este sendero lo crean. Nezha, que es la enfermedad, cuando se vive mal. Y Jot, que es vivir una vida adaptada, de cara a la sociedad, sin ser auténtico, con máscara, ¿vale? Y esto tira, cuando se vive mal, toda la economía. Y también puede haber enfermedad y muerte. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes son las personas que van a sobrevivir a esto? De una manera bien, ¿vale? Pueden sobrevivir muchos, pero pueden pasarlo mal. Aquellas personas que estén en integridad con ellos mismos y con los demás. Que no tengan máscara, que se muestren al mundo tal y como son. Aquella persona que recuerde que es un hijo de la luz. Exacto. Exacto. Y que ya no nos sirven los viejos patrones. No, no, fíjense. Porque estaban construidos sobre una mentira. Había una profecía, no sé si era de San Malaquía, ¿eh? Donde hablaba de un rayo que caía encima del Vaticano. Que cayó justo cuando el último papá dijo que no quería seguir, ¿vale? Entonces, entró el papá Francisco. No sé si recordáis eso. Está en las redes, podéis mirarlo, ¿vale? Y en los periódicos. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la estrella. Bueno, esta ya me gusta más. ¿Y quién simboliza la estrella? La estrella de Belén, la estrella de esta noche es María Magdalena. María Magdalena. Que marca el comienzo de una nueva era. No va a ser fácil, ¿eh? No vamos a engañarnos. No va a ser fácil. Pero todo viene a decirnos que, por favor, hagamos nuestra misión de vida. Que ya no estamos en tiempo de tonterías. ¿Vale? Y fíjate que después viene la luna. La luna. Y la luna simboliza que hay algo oculto que todavía tiene que desvelarse. Escrito o oculto. Información que nos ocultan. Y que va a haber la luz y que se va a empezar a desvelar a partir de hoy. A partir de hoy. Y esto va a pasar en un año, en varios años. En un año. En un año. Este año va a ser impresionante de todo el movimiento que va a haber. Porque fíjate que luego está el sol, que ya el hombre y la mujer empiezan a... Bueno, ya somos amigos. El sol vuelve a resplandecer. Venga, se reconcilian, ¿vale? Y el juicio nos habla del apocalipsis y que volveremos a despertarnos. Pero lo más simbólico de todo es la profecía esenia y cátara. La profecía esenia nos dice que en el 2021 volverían los hijos de la luz y resurgirían los hijos de la luz. ¿Esto lo dice la profecía cátara? No, esenia. Esenia, perdón. Esenia. Pero luego yo, hablando con Marisa Ventura, me entero de que la profecía cátara dice, desde el momento en que los queman a los cátaros, la Inquisición, dicen que en 700 años el laurel reverdecerá y los hijos de la luz y del amor volverán. Ahí están. El laurel. La carta 21 del tarot hace referencia al 2021 y al siglo XXI. El laurel reverdecerá. Estos son laurel. ¿Vale? Y además, la figura que hay dentro es, es más frutita, es hombre y mujer. Sí, cierto. ¿Vale? La unión del hombre y la mujer, del masculino y el femenino, sin peleas, sin separación. Es la culminación de una granera. Todo encaja. Todo encaja. Es más, la profecía cátara, por lo que me ha informado Marisa, que podéis buscar Marisa Ventura, profecía cátara, y podéis ver todo lo que ella ha trabajado también ahí. Es que, como dicen los esenios, es que es exactamente igual. Como dicen los esenios, en su profecía ya no tenías que firmar en un sitio para pertenecer. El que sabe que pertenece, lo sabe de corazón. Y fíjate, la simbología, Roma, si lo lees al revés, ¿qué pone? Amor. Vale. Esta la sabía. Vale, guay. Más bien, más bien. ¿Qué pasa? Si Pedro lo hubiese hecho todo desde el corazón, jamás hubiese construido la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque es trabajar desde el ego. Como decir, he pisado a mis enemigos y he tirado todo el imperio romano para posicionarme. Eso no es desde el amor. Eso es desde el ego. Pedro tendría a ser muy cabezón, era buena persona, tenía mucha sabiduría, pero tendría a ser muy machista. Incluso, si vemos los escritos y sobre todo los textos apócrifos, podemos ver cómo tenía muchas discusiones con María Magdalena. ¿Por qué? Porque no concebía que Jesús tomara más en serio a una mujer que a él. Porque incluso las esposas, en aquel tiempo, no tenían valor. No comían ni tan siquiera en la mesa de su esposo. Ellas tenían que comer aparte. No eran dignas de sentarse a la mesa. ¿Y por qué no eran dignas de sentarse a la mesa? Por un escrito del Génesis donde dice que Eva ofreció la manzana a Adán. Claro, y aquí yo voy a por otra cosa. Yo es que le doy muchas vueltas a la cabeza. Vueltas, pero fijaos que todo tiene mucho sentido. Y no solo sentido lógico o racional, sino... Decidme si estáis vibrando con esta información. Yo estoy resonando muchísimo. Ahí me vibra esta información. Tienes una verdad no solo lógica o racional, es una verdad del corazón. Yo lo estoy sintiendo así. Fíjate que en el Génesis dice, Dios hizo al hombre y a la mujer, no hay coma, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. ¿Vale? Vamos bien. Lo hizo a los dos por igual. Somos los dos igual de válidos, hombre y mujer. ¿Ok? Vale. Si seguimos, dice el cuento que Eva le ofreció la manzana a Adán, pero quien comió de la manzana fue Adán, el primero, no Eva. ¿Quién es el responsable, Adán o Eva? Adán. Yo te puedo decir, tírate por un puente, pero si te tiras es tu responsabilidad. No tienes por qué hacerme caso a mí. Eres tonto. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se ha lapidado a la mujer durante siglos, milenios, por ese malentendido? A ver, los dos son igual de responsables, hombre y mujer. La mujer no es la responsable. Si tenemos que hacer responsable, yo haría Adán porque fue el que mordió primero la manzana. El que cometió el acto fue él. Yo te puedo hacer una sugerencia y una cosa es que la hagas y otra cosa es que no la hagas. Pero siempre el responsable de tu acto, ¿qué hemos hablado? Siempre, todas, en psicología, en cualquier disciplina, eres tú el responsable de tu vida y de lo que hagas. Con lo cual, si Adán es el primer hombre que come de la manzana, ¿quién es el responsable? Es Adán. Entonces, no tenemos que dejar de lapidar a las mujeres. Porque hombres y mujeres somos iguales, iguales en derecho. Somos diferentes, ¿pero para qué físicamente? Físicamente, para complementarnos. Claro, para acoplarnos. Exacto. Y para juntos crecer. Con lo cual, en esta era, el machismo y el feminismo se tienen que acabar. Y sobre todo la manipulación. Cuando terminas de decir una oración, ¿qué dices? Amén. Es que le cambiaron la tilde. Amén. Amén. Realmente, el mensaje de Jesús es, amén a todos. No es amén. Amén es, a lo que tú me digas, yo digo amén. Claro. Y entonces me dejo someter y dominar. Pero si tú dices amén, no es sometimiento, es expansión. Nunca lo había visto así. Pero mira que son las mismas palabras, solo cambias el acento y ya está. Solo el acento. Y tiene mucha más fuerza, más significado. Exacto. Es la era del amor. Por excelencia. Lo tengo clarísimo. Y todas las manipulaciones que se nos han hecho, se van a caer. Todas. Enséñame la carta de la torre otra vez. Te ha gustado, ¿eh? Sí. Es que es tan simbólica. Es simbólica. Bueno, todas son simbólicas, pero es que está expresa tanto en tan poco espacio. Fijaos, ¿eh? Mira, ahí están cayendo. Claro, esos que están ahí cayendo son quizás personas que no han conectado con su chispa divina. No han recordado que son hijos de la luz. Fijaos cómo se rompe toda la corona, ¿vale? No hace falta decir más. Ahora, yo no quiero ser una de esas personas. Yo quiero ser un hijo de la luz, recordar que soy un hijo de la luz. ¿Qué hago? Maravillas. Bueno, fíjate que en la imagen hay unas gotitas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, simbolizan la letra yot. 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 Es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la que contiene el mayor potencial. La bendición de los judíos, ¿vale? Es yot, 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 ¿vale? Para una protección. También hay un nombre de Dios que es yot, yot, yot. Y meditando en ese nombre disipamos todos los vestigios del mal y alejamos la energía negativa de nuestras vidas. Y conectamos con la esencia del potencial de lo que cada uno somos. Si además vamos un poquito más allá con la letra hebrea, ya que la hemos nombrado, hay personas que relacionan este arcano, el número 21, el mundo, con una letra hebrea que es la Shin. La Shin tiene tres palitos. Bueno, pues en el Talmud hay una extensión, se habla de una extensión de una Shin con un palito más, de cuatro palitos, que simboliza el mundo nuevo por venir. Es decir, el siglo XXI, año 2021, y llega esa Shin para volver a conectar con el cielo, pero crearlo aquí en la Tierra, ¿vale? Cuando la gente habla de dimensión no te vas a ir a otra frecuencia, a otro planeta, ¿vale? Sino que aquí, en esta dimensión, volveremos a vibrar, a autorreconocernos, a sentirnos, a reconocerme a mí mismo, a reconocer al otro, a dejar la máscara, a dejar todo lo que es lo material. Y aún todavía más simbólico, si nos vamos a la numerología, y sobre todo a la numerología de la Kábala, el 2021 entramos en un sendero 5 del árbol de la vida, ¿vale? El sumo sacerdote, el que viene a conectar con la sabiduría y con la espiritualidad, el que tiene una misión espiritual. El sumo sacerdote en el árbol de la vida lo tenemos, de Yeset a Hotma, donde Yeset es la misericordia, es el amor incondicional. Donde Nesha, por ejemplo, que lo tenemos justo debajo en el árbol de la vida de Yeset, es el amor romántico, carnal, por el que conocemos. El de te enamoras, no te enamoras, te quiero si me haces esto, pero si me haces otra cosa, ya no te quiero. Yeset no. Yeset es la misericordia, la compasión y el amor incondicional. Y Hotma es la sabiduría, la sabiduría que te puede conectar incluso con sabiduría de vidas pasadas, de recordar quiénes somos, nuestros dones y nuestras capacidades para traerlo a este momento de cambio que va a vivir la humanidad. Vaya mensaje, maravillas. No me extraña que no me quisieras avanzar nada en aquella entrevista, porque claro, todo eso se tiene que digerir bien, conectar bien para que el mensaje sea claro, concreto y directo, que es lo que he conseguido hoy, maravillas. Esto es un auténtico bombazo. Y tengo que darte la enhorabuena, maravillas, porque yo hacía tiempo que no recibía una información tan valiosa, tan potente como esta. Te lo digo. Así que enhorabuena, enhorabuena, porque esta es la información que ahora mismo nos conviene, porque es un tiempo de cambio. No nos vamos a engañar. Vienen tiempos duros, sí, vienen tiempos duros. Pero no es lo mismo acometer, enfrentarnos a estos tiempos duros, siendo conscientes de que somos hijos de la luz y que por lo tanto podemos con eso y con más, podemos con todo. Podemos con todo. Lo mismo que desde el victimismo o desde la oscuridad o sin ser conscientes del enorme poder que tenemos. Porque ahí entonces, si no somos conscientes de ello, seremos como esos dos que se caen de la torre. Exacto. Y yo no quiero ser uno de esos dos y creo que tú tampoco. Entonces, necesitamos, también necesitamos formación. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Maravillas. Primer paso, segundo paso, tercer paso, para ser conscientes, descubrir que somos hijos de la luz. ¿Cómo podemos recuperar esa sabiduría? Bueno, lo primero, vaciarnos. Eso es lo que nos habla también la sabiduría de Santo Grial. Yo cada vez que voy a aprender algo, por eso me llega información. Porque yo entro a un curso y yo no sé nada. Bien. Nada. Aprendo. Estoy aprendiendo. No tienes que creértelo todo, sino tienes que dejar sentir en tu corazón qué es cierto y qué no es cierto. ¿Vale? Eso es de suma importancia. Fíjate que ayer, cuando publiqué que en Facebook, que hoy venía aquí, hubo mucha gente que me dijo, que me escribió y me dijo, te has equivocado. La era de acuario empezó hace 72 años. ¿Vale? Digo, bueno, es tu visión, lo respeto. Otros me escribían y me decían, no, que la era de acuario viene en el 2120. Otros me escribieron que en el 2180. Vamos a ver. Cada uno, según sus estudios, sus investigaciones, tiene su verdad. Y es perfecta. Pero yo me encuentro a lo mejor eso y yo no lo critico, porque ellos han investigado o tienen un conocimiento que a lo mejor yo no tengo. Pero por el que yo tengo, sé que la era de acuario es ahora, más que nunca. Para mí, la estrella de Belén, la conjunción planetaria que hay esta noche, es la que marca un antes y un después en la vida, al igual que lo hizo en el tiempo de Jesús y marcó un antes y un después en la vida. De que esto vaya bien depende de cada uno de nosotros. Tú tienes el poder. Claro. Todos tenemos la responsabilidad. Todos. Ahora, ¿la aceptamos o no? ¿O nos hacemos la víctima? La víctima está en el ego. Sí. Es decir, eso la gente lo tiene que tener súper claro. El victimismo está en el ego. El maltratador está en el ego. Y tiene incluso más herida el maltratador que la víctima. Ojo. Porque si no, no reaccionarías. Exacto. ¿Vale? Entonces, es un grito de socorro desde el ego. Cuando muchas veces ayudamos a las víctimas y condenamos al maltratador, estamos potencializando que eso siga adelante. Hay que ayudar a los dos por igual. El bullying en los colegios, tan responsable el que ejerce ese bullying como el que lo recibe. Porque el niño que maltrata a otro niño es que está muy mal. Y sobre todo, suele pasar que el que maltrata al niño, los padres le exigen mucho. Tiene que llegar a una expectativa que él o que su alma no está ahora mismo dispuesto a llegar. Y eso hace que para ser aceptado se comporte de esa manera. Si no, por lo menos mis padres no me aceptan o me están criticando todo, por lo menos que en el cole me vean aquí como que yo puedo, como que soy un líder. No, cada uno somos líderes de nuestra vida. Cada uno tenemos una misión y venimos a cumplirla. Y esto que quede muy claro. Estos que caen, ¿vale? Son dos que se dedican a lo que esperaban los demás que se dedicaran. La misión de vida es ahora más importante que nunca. Porque si no nos dedicamos cada uno a lo que hemos venido a hacer, se nos cae la torre. Todos aquellos que pensabais que teníais un trabajo fijo, ¿qué os ha pasado? Se ha caído. Se ha caído. Vale, no verlo como un obstáculo. Verlo como una gran oportunidad para ver qué queréis hacer realmente en vuestra vida. Ya no está el momento de trabajar para otro. Trabaja para ti. ¿Y si no sé lo que quiero hacer? Bueno, un estudio de Kabbalah. Estudio de Kabbalah. Un estudio de Kabbalah te va a dejar muy claro cuál es tu misión, cuáles son tus dones, son tus capacidades. Para mí en la Kabbalah es la base de todo. Yo he estudiado todo. Vio descodificación, transgeneracional, constelaciones, naturopatía, homeopatía. Yo he hecho más de 30 formaciones diferentes. ¿Vale? En la Kabbalah yo he encontrado la respuesta a todo. Sí que es cierto que cuando hago una lectura de Kabbalah y veo que hay un bloqueo muy grande en una persona sobre su transgeneracional, por ejemplo, pues le digo, vete a este especialista que conozco que te va a ayudar a trabajar el transgeneracional. Porque tienes el bloqueo ahí. Pero ya te dirige exactamente donde tienes el bloqueo. No tienes que estar dando palos de ciego. Vas al sitio. Es un momento de no perder el tiempo. Es un momento de poder centrarte. De saber quién eres. Y de ir a por ello. Entonces, pararse un momento. Realmente todo esto es una gran oportunidad. Para saber realmente qué queremos. ¿Cuántos matrimonios se han unido más en la pandemia? Muchos. ¿Y cuántos se han separado? Otro montón. Pero ya tenían claro lo que querían. ¿Es con esta persona con la que quiero estar o no esta persona? Y como la vida no sabemos que nos vamos a encontrar mañana, tomo mi decisión. Esto que estamos viviendo está aclarando las cosas. Por eso el significado de la luna. Lo oculto que va a la luz. Es lo oculto, pero que se va a divulgar. Exacto. Y también con la torre. La torre nos habla de si tú no tienes tus buenos cimientos realizados tanto en tus puestos de trabajo, como en tu matrimonio, como con tu familia, como en tu vida, se te va a caer todo y te vas a quedar sin nada. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué es lo que quiero. ¿Qué hacemos normalmente? ¿Vamos a empezar la casa por el tejado? No. Haz unos buenos cimientos. ¿Por qué se cae la torre? Porque es que está mal hecha. Está mal hecha, fijaos. Vale. Está haciéndose rápido, de una manera a las expectativas de los demás, haciendo una fachada bonita, pero no tiene cimiento, no se sujeta y al final entra el rayo. Fijaos, es que la carta lo explica todo. Esos cimientos, claro, ninguna torre aguanta ahí, fíjate. Y al más mínimo rayo, fuera, se cae. Exacto. Y se cae la corona y se cae todo. La simbología del tarot no habla, y yo estoy investigando todavía mucho eso, sobre toda la historia oculta del santo grial. El santo grial no es una copa como tal, es una experiencia que tenemos que vivir todos. Y todas las claves están en la cábala. Pero también se escondieron en el tarot de Marsella. Y sobre todo, todo lo que tenga que ver con los cátaros, es súper importante que lo trabajemos, pero desde la historia cátara. Para mí, la mejor especialista en eso es Marisa Ventura. Yo creo que hace un trabajo espectacular. Y también mirar toda la historia de los esenios. Mucha gente piensa que los esenios desaparecieron. No, los esenios no sabían luchar. Eran amorosos, igual que el maestro Jesús, igual que Juan el Bautista. Igual que la Virgen María. No eran guerreros, no eran luchadores. Eran los que sanaban a otros. Tampoco son los que nos han contado que estaban en Kunrán. Eso es una de las comunidades de señal. Pero había otros. Trabajaban desde la agricultura, desde el amor, desde el equilibrio. Pero también eran grandes comerciantes. ¿Y con qué comerciaban? Con sabiduría. Compraban los papiros de un sitio, de otro. José de Arimatea era un gran aliado de los esenios. Además de instruirse con ellos. Porque él cuando iba a Inglaterra, a Francia, a todas partes, traía esa información. Y lo llevaba al Monte Carmelo. No a Kunrán, al Monte Carmelo. Que era donde estaban los maestros esenios. Y es donde se formó tanto Jesús, como María Magdalena, como Juan el Bautista, como la Virgen María. Como todos los que participaron en ese legado. Resumiendo. Hijo de la luz. Espabilate. Mueve el culo. Digámoslo así, para que se entiendan las cosas. Sí, así se entiende. Ahora se está cayendo todo. Seguramente te has quedado en un trabajo. El trabajo de toda la vida. Estabas ahí, bueno, pues superviviendo, malviviendo en un trabajo de 8 o 10 horas diario. Y cobrando quizás el salario mínimo interprofesional, un poco más de mil euros. No sé, porque cada cual tiene su situación. Pero ahora mismo la vida te da una oportunidad. ¿De qué? De desarrollar tu misión de vida. De ganarte la vida en aquello que realmente te apasiona. Para lo que has nacido. Entonces, no hay espacio para el victimismo, ni para el lamento y la queja. Solo hay espacio para tu poder. Porque tienes un enorme poder. Eres responsable de todo lo que te pasa. Por lo tanto, tienes esa responsabilidad de llevar a cabo tu vida. De desarrollar tu don, tu vocación. Y por eso un estudio de cábala es perfecto para ello. A ver, ahí me han hecho muchos estudios, astrología, numerología. Y siempre lo han acertado bastante, la verdad. Y yo estoy muy agradecido de la gente que me lo ha hecho. Pero en el día que hicimos aquí en directo, en vivo, una sesión de cábala, un estudio cabalístico que me hizo maravillas. Lo tenéis además en el canal de Alex Comunica TV. Ahí se me aclararon muchísimas cosas. O sea, me diste luz. Pero no profundizamos, ¿eh? No, no profundizamos. Imagínate. Pero ya me diste luz, me diste una claridad, una firmeza, que me ha ido muy bien para la expansión luego del programa, para momentos que aquí se pasa. A ver, por mucho que os creáis que este es un programa de crecimiento personal, espiritualidad y que lo sabemos todo, pues no, yo al menos no lo sé todo. Y a veces pasamos por noches oscuras del alma y ya en momentos, pocos, pero momentos en que uno está tentado de rendirse o de tirar la toalla. Y eso no, eso nunca. ¿Por qué? Porque tengo muy buenas amigas. Y una amiga es Maravillas de Magdala que ese día, bueno, y otras cosas que me ha hecho también, ¿no? Pero ese estudio numerológico de cabalístico me fue muy bien. Porque me afirmó en muchas cosas. Y me hizo ver que pase lo que pase, siempre adelante. Y al tener eso claro, vivimos entonces una expansión. Porque entonces hacíamos el programa una vez a la semana y ahora lo hacemos cuatro días a la semana. Por ejemplo, yo pongo ejemplos concretos de cómo funcionan estas cosas. Por eso es tan importante. Sesión de Cábala, yo lo recomiendo, con Maravillas de Magdala porque yo lo he probado y ahí me ha funcionado. Y está ahí el vídeo, lo podéis ver, que no me invento nada. Ahí está el vídeo, lo podéis ver. Y a partir de aquí, toma las riendas de tu vida y toma tu poder, que tienes mucho poder. Hijo de la luz. Si quieres más información, tienes la página web de Maravillas de Magdala, que es cabalaevolutiva.com. O también te puedes poner en contacto con ella en ese teléfono que veis ahí en pantalla. El 617-479-289. Conclusión también, es decir, puede ser tu año, tu mejor año. Puede ser un año espectacular, el mejor año de tu vida. ¿La noticia cuál es? Bueno o mala, no sé, según cómo tú te la tomes. Depende de ti. Nadie vendrá a salvarte. Exacto. Te salvarás solo tú. Eso es lo que se desprende de toda esta sabiduría, esta canalización e información que nos ha traído tan valiosa, Maravillas de Magdala. Cuenta con ella. Te ayudará. 617-479-289, prefijo 34 adelante, o página cabalaevolutiva.com. Maravillas. ¿Quieres añadir algo más? Sí. Adelante. Bueno, si vemos el tarot, esta es la estrella. La estrella nos habla de desnudarnos, de equilibrar nuestras emociones y saber hacia dónde vamos. Para mí, ahora sí, incluso Juan Ortiz, que creo que viene ahora justo detrás, él es experto en simbología del tarot, el mejor que conozco, y os puede dar todavía más luz. Pero recordad esto, vamos hacia qué? El mundo. El mundo. Vamos a completar un ciclo, vamos a equilibrar masculino y femenino, vamos a integrar nuestra luz, nuestra sombra, para abrazarla y que no nos vuelvan a someter a nadie. Vamos hacia la libertad, ¿ok? Y mañana, mañana, para aquellos que quieran, hay una masterclass totalmente gratuita sobre prosperidad y abundancia, ¿vale? Hay mucha gente que ya está anotada, luego todo estará subido en mi canal de YouTube y seguiré investigando sobre los secretos del real y todas las claves que están en el tarot. Y ya os lo compartiré. Y solo deciros que os deseo superfeliz Navidad, aunque estemos menos este año, ¿vale? Somos menos en las familias los que nos podemos reunir. Va a ser una Navidad espectacular porque vamos a darle valor a lo que realmente tiene y sobre todo deseo una entrada de año super, super maravillosa. Maravillas. Ya sé que siempre te digo lo mismo, pero que es verdad. Es una maravilla tenerte aquí con nosotros. Gracias. Felices fiestas. Bueno, la semana que viene igual es por eso. Antes de fin de año te quiero aquí. Que tenemos que seguir hablando de Hijos de la Luz y demás cosas. Maravillas. Gracias. Gracias.